Gracias por continuar con nosotros, seguimos en la entrevista con Alfredito Olivas, que es una persona que conozco desde hace mucho tiempo y le tengo un gran estima. Alfredito cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para componer tu canción y por qué no? ¡Qué pregunta! No me lo va a querer, pero la hice para usted. ¿Y por qué no quitarnos esa duda de una vez? ¿Por qué no intentar burlar la sociedad, ir en contra de la ley? Que nos divina el respeto y el placer, es un gran riesgo y yo no quiero correr con usted. ¿Y por qué no tomar en cuenta mi proposición? ¿Por qué no descartarla también porque no le da oportunidad a la pasión? ¿Por qué no me programa una cita en una cama para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas inmensas? ¿Qué piensas este deseo de tenerla y es que sé perfectamente lo que quiero y es a usted? ¿Por qué no me engalana una noche, una mañana con su grata presencia y me alegra la existencia? ¿Y por qué no? 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 ¿Y por qué no me programa una cita en su cama para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas inmensas? ¿Qué piensas este deseo de tenerla y es que sé perfectamente que algo se trae entre piernas? ¿Por qué no me sorprende con un cine esperado? ¿Por qué no dejar de lado la diferencia de edades? ¿Por qué no se da cuenta que este niño ya no es niño? Y si hablamos de cariño el mío por usted ha cambiado ¿Y por qué no reconoce que le gustó esta canción? ¿Por qué no reconoce que le gustó esta canción? ¿Por qué no reconoce que le gustó esta canción? ¿Por qué no reconoce que le gustó esta canción?